¿Qué es la fisioterapia? BedFizz es un centro de rehabilitación veterinaria que ayuda a las mascotas a recuperar la movilidad de sus miembros inferiores y superiores. La fisioterapia se realiza en diversos casos como una caída, atropezamiento o vejez. Las terapias por día varían según el caso, pero pueden ir de una a tres horas. Lo recomendable es que se realice en mínimo 10 sesiones. Sin embargo, el tipo de evolución depende de las ganas que tenga el animal de recuperarse y el compromiso del dueño. Los propietarios de las mascotas deben dar el soporte necesario para que los tratamientos de rehabilitación tengan un buen resultado. Antes de empezar una terapia, tienen que firmar un compromiso donde aceptan que tienen el 80% de la responsabilidad en la recuperación de su mascota.